Y a gozar, en esta noche para ti, te lo dice John Bernable y su orqueza, los Diablos de la Salsucumbia Hoy en su 13 años de vida artística, compartiendo esta gran felicidad que nos embarga por supuesto Con todos y cada uno, mi gente hermosa, ¿Dónde están los Guarochiranos? ¿Dónde está Guarochirí? ¡Arriba Guarochirí! ¿Dónde está el pueblo de Langa, los amigos de Santana, los amigos de La Guaitamos? ¡San Damián! ¡Sí! Y ahora, otra linda canción para ustedes, perdóname, perdóname mi amor Si te hice daño, perdóname con todo el corazón, por favor Otro golazo, es otro éxito, en los Diablos, claro que sí ¡Arriba! ¡Eso! 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 Ahora que te vas, vengo a decirte, que ya no puedo más, estoy muy triste Perdóname mi amor, si te fallé, si alguna vez te lastimé, si eres un tonto yo lo sé Ahora que te vas, siento morirme, espera un poco más, si te es posible Hoy vamos a empezar una vez más, así seré tuyo nomás, si me das la oportunidad Perdóname mi amor, abrázame mi amor Te quiero amor, te quiero amor, regresa, por favor, vuelve otra vez Perdóname mi amor, abrázame mi amor Te quiero amor, regresa, si tu amor que voy a hacer No puedo estar sin ti, no mi amor, y no mi amor No, 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 no Saludos para Líaz Lez, y para Tima Polinario, los amigos de Toya, la gente que canta Con mucho cariño también, ah Saludos para vosotros, muchachos ¿Dónde está mi compadre, Francito Zabaleta? Para mi paisita, Ginizita, con mucho cariño Ahora que te vas vengo a decir Que ya no puedo más, estoy muy triste Perdóname mi amor si te fallé Si alguna vez te lastimé Si eres un tonto yo lo sé Ahora que te vas siento morirme Espera un poco más si te es posible Vamos a empezar una vez más Así es el de tuyo nomás Si me das la oportunidad Y eso, y eso, y eso Perdóname mi amor Abrázame mi amor Te quiero amor, regresa por favor Vuelve otra vez Perdóname mi amor Abrázame mi amor Te quiero amor, regresa Sin tu amor, ¿qué voy a hacer? No puedo estar sin ti Y no mi amor Y no mi amor No, 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 no Perdóname mi amor Abrázame mi amor Abrázame mi amor Te quiero amor, regresa por favor Qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito Cómo goza mi gente más alegre En esta noche de vacilón De diversión En esta noche guerrino Alza las manos Se están bailando Alza las manos Se están gozando